En este video te voy a mostrar el paso a paso para que uses el WhatsApp en tu computadora. Yo soy Edgar y esta es M. Cálida. El nombre oficial del WhatsApp en tu computadora es WhatsApp Web y es solamente otra forma de usar el WhatsApp. La cuenta que vas a usar es una sola y todo lo que hagas en la computadora se va a reflejar en tu celular y viceversa. Para entrar en la computadora con tu cuenta de WhatsApp vas a necesitar dejar abierto el WhatsApp en tu celular y conectado a Internet. Estoy usando el Windows 11 y si tú usas el Windows 10 va a ser algo muy parecido. Si tienes otra versión anterior de Windows puede que no funcione. Vas a necesitar abrir un navegador, aquel que usas para entrar a Internet. Voy a usar el Google Chrome, pero también puede ser el Edge. Estos son los dos más comunes, pero también hay otros que funcionan de igual manera. Entonces lo abrimos y aquí en la barra de búsqueda colocamos WhatsApp Web. Y vemos aquí dos links. El primero funciona perfectamente. Lo abrimos. Y aquí tenemos algunas cosas. Tenemos dos opciones aquí. La primera es bajar la aplicación de WhatsApp en Windows. O la segunda, entrar en un navegador. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y aquí entrando en un navegador tenemos dos opciones. La primera es un código QR y la segunda es un link que nos da el propio WhatsApp. Vamos a usar para este caso la primera opción. La de la lectura del código QR. Aquí en el celular vamos a abrir el WhatsApp. Vamos a apretar en los tres puntos. Vamos a ir a dispositivos vinculados. Y vamos a apretar aquí en vincular un dispositivo. Aquí nos va a abrir una ventana donde tiene un pequeño cuadro. Lo que vamos a hacer es apuntar nuestro celular hacia la pantalla de la computadora para que el celular lea el código QR que tenemos en pantalla. Apuntamos. El celular va a leer ese código. Nos va a dar acceso al WhatsApp en la computadora. Como es una conexión nueva nos pide que nombremos el dispositivo. Vamos a ponerle un nombre. Esto es tal vez porque yo tengo el WhatsApp Business y puede ser que a ti no te pida el nombre. Vamos a ponerle uno. Vamos a llamarlo E-Kale. Le damos guardar. Ahora regresamos y listo. Lo que tenemos en la computadora es lo que tenemos en el celular. Si ya usas el WhatsApp en el celular vas a ver que usar el WhatsApp en la computadora es exactamente lo mismo. Solo vas a necesitar un pequeño tiempo para que te acostumbres. Igual que en el celular cuando quieres leer un mensaje tienes que hacerle clic encima del contacto para que abras la conversación. En este caso voy a probar mandándome un mensaje a mí mismo. Por cierto, si no sabes cómo mandarte mensajes a ti mismo en WhatsApp te voy a dejar aquí arriba en este card o aquí abajo en la descripción el link para ese video. Abrimos aquí la conversación y aquí tenemos una barra donde podemos escribir el mensaje. Voy a escribir. Aquí también al lado tenemos una carita y aquí tenemos los emoticons disponibles. Entonces para mandarlo lo vamos a tener que apretar aquí a la flechita para enviar. Entonces vemos aquí que ya fue enviado y regresando al celular vemos aquí que ya nos aparece el mensaje. Ahora que vimos que está funcionando vamos a dejar el celular un poco de lado pero siempre conectado. Vamos a regresar a la pantalla normal. Aquí en esta pantalla podemos ver que donde estaba la flechita de enviar ahora aparece un micrófono. Este micrófono nos va a permitir mandar mensajes de audio. Puede ser que esté bloqueado por causa del navegador y tengas que darle permiso. Si eso sucede va a pasar más o menos así. Te va a dar un mensaje de error donde te dice que necesitas darle permiso al micrófono. Lo aceptamos y nos vamos aquí arriba al navegador. Le damos clic aquí en el icono del micrófono y le damos permitir. Siempre permitir, siempre permitir y le damos concluido. Entonces ahora ya podemos mandar un mensaje de audio. Podemos grabarlo, podemos darle pausa, podemos darle play, verificarlo o podemos eliminarlo si es que no nos gustó. Igual que lo hacemos en el WhatsApp normal. Para hacer llamadas de video es un poco diferente porque tenemos que tener instalada la aplicación de WhatsApp aquí en Windows. Pero eso es tema para otro video. Aquí en WhatsApp web puedo mandarme archivos a mí mismo o a otras personas. Esto vale para documentos PDF, documentos de Word, fotos, videos o audios. El primer paso es disminuir esta ventana. Aquí voy a disminuirla y si paso el cursor aquí al borde de esta ventana vemos que la flechita cambia y ahora se convierte en una flechita en dos direcciones. En este momento si le aprieto y lo dejo apretado vamos a poder cambiar el tamaño de esta ventana. Puedes ajustarlo así en muchas aplicaciones en Windows. Luego vamos a identificar el explorador. Aquí es donde debemos ubicar cuáles archivos queremos mandar y en este caso yo los tengo en esta carpeta. Abro la carpeta aquí y vemos algunos archivos que voy a mandar. Puedo hacerlo de la siguiente manera, puedo seleccionar el archivo, le doy clic y lo arrastro hacia la conversación y lo suelto. Entonces aquí vemos, tenemos ya el archivo cargado. Esta es una fotografía pero puedo mandar también un documento en PDF. Lo tengo aquí en la carpeta y hago el mismo procedimiento. Le doy clic y lo arrastro. Y listo, también lo cargado. Voy a hacer la prueba con otro archivo que es un documento de texto. Entonces le doy clic y lo arrastro nuevamente. Puedo para cada uno de ellos mandar un mensaje. Entonces puedo seleccionarlo y mandar un mensaje. Y si no me gusta, aparece aquí cuando lo selecciono una X. Entonces puedo borrarlo. Quiero mandarlo con un mensaje. Entonces para enviarlo le puedo dar aquí y listo. Se mandan los dos archivos para mi conversación. Y si te mandaron un archivo y quieres descargarlo en tu computadora, el proceso es el siguiente. Tienes que seleccionar el archivo. En este caso yo voy a seleccionar esta fotografía. Si tú ves, aquí arriba hay una flechita. Entonces la apretamos y le vamos a decir que lo descargue. Entonces aquí aparece un mensaje diciéndonos que esa fotografía ya se descargó. Y así podemos transferir archivos de nuestra conversación de WhatsApp para nuestra computadora. Y podemos ver el archivo que acabamos de descargar aquí en la carpeta Downloads o Descargments. Lo apretamos y vemos aquí que tenemos una imagen. Le damos doble clic y abre la imagen que acabamos de descargar desde el WhatsApp. Y si por ejemplo estás viendo un video en YouTube y se te hace interesante y quieres compartirlo, puedes hacerlo de la siguiente manera. Regresas a YouTube, vas un poco para abajo, le das aquí en compartir, copias el enlace, regresas aquí a WhatsApp y le das Control-V o le das clic derecho y pegar. En este caso tenemos ya aquí el link. De la misma manera te aparece aquí la ventana del video con el link y puedes mandarlo como un mensaje normal. Como referencia la tecla Control es esta que está aquí en la esquina inferior del teclado. Y la tecla B las tienes que apretar al mismo tiempo para pegar el enlace. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Si tú compartes tu computadora con alguien más, es muy importante que cierres tu sesión antes de salir de WhatsApp para que nadie más pueda leer tus mensajes. Entonces para hacer esto vamos a apretarle aquí a los tres puntos, estos de aquí, y vamos a dar en cerrar sesión. Con esto te pregunta si quieres cerrar tu sesión. Le damos clic aquí y listo. Cerramos nuestra sesión de WhatsApp dentro del computador. Si pasas mucho tiempo fuera de WhatsApp web, te va a desconectar automáticamente. Y cuando quieras regresar vas a tener que hacer el mismo procedimiento. Vas a tener que leer el código QR e iniciar una nueva sesión. Dominando estas funciones básicas vas a poder trabajar muy bien con el WhatsApp. Obviamente hay otros recursos, pero eso va a ser tema para otros videos. Además de este video, tenemos otros videos muy prácticos e interesantes que pueden ayudar a facilitar la vida digital de los 60 más. Puedes ver más videos en nuestro canal o hacer clic en el enlace que está apareciendo para ti en la ventanita. Este video termina aquí, pero nos vemos en el próximo. Hasta luego.